Hola amigos, hola amigos, hola amigos, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cocina Hoy vamos a realizar una tarta, una tarta clásica de la cocina francesa, tarta de limón merengada Las tartas tienen su origen en la antigua Grecia, de los griegos la conocen los romanos por su invasión y conquista Fueron los romanos los que se encargaron de difundirla por el mundo que ellos iban conquistando De ahí que se conoce también en toda Europa Y es precisamente de Europa, de Austria, de la región de Linz que tenemos la tarta más antigua publicada Esto ocurrió en el siglo XVII La tarta conocida como Lysentort era rellena con un puré de grosellas, de grosellas irrestres Pero esto fue cambiando según el lugar donde se iba haciendo Entonces empiezan a aparecer tartas de muchísimos sabores, de muchísimos elementos El día de hoy lo que vamos a hacer es una tarta rellena de limón Pero ¿qué característica va a tener esta tarta? Esta tarta va a estar merengada Va a estar decorada con un merengue que vamos a brulear, vamos a quemar encima Algunos historiadores ubican la creación y el nacimiento del merengue en Suiza En la región de Biringüe Pero esto ocurre bajo la mano de un cocinero llamado Gasparini Esto ocurre en el siglo XVIII Sin embargo, existen escritos anteriores, publicaciones anteriores que ya habla de los merengues La primera publicación es en el siglo anterior, precisamente en el siglo XVII De la mano de François Macialot En su libro El cocinero real y burgués También existen otras publicaciones en libros españoles como el de Juan de la Mata Que son anteriores a lo que dicen de Gasparini Sin embargo, sea como sea, el merengue es una preparación de la repostería Es una base fundamental de la misma Existen tres tipos de merengues El merengue francés, el merengue italiano y el merengue suizo Para saber cada característica de estos merengues Le invito a consultarlo en Gastropedia Esta elaboración se divide en tres partes fundamentales La primera es la base, que es una masa quebrada El relleno o aparejo de limón Y por último, el merengue Vamos a pasar entonces a la elaboración Para la pasta quebrada vamos a emplear Harina, mantequilla, harina de almendras, azúcar glas, sal y huevo Ya hemos elaborado varias masas quebradas en distintos videos Sin embargo, esta tiene la característica de que es emulsionada Las otras las hemos hecho bajo la técnica del saneado Aquí previamente tenemos que tener todos los sólidos Que son la harina, la harina de almendras Para saber un poco más y como hacerlo en casa Te invito a que veas mi video sobre la harina de almendras Y el azúcar glas, todo ya está previamente cernido ¿Qué vamos a hacer? La mantequilla, la mantequilla la vamos a blanquear con el azúcar glas La mantequilla aquí en este caso no tiene que estar tan fría Al contrario, debe tener la textura de pomada un poquito más suave Entonces vamos a verter toda la mantequilla en el bol de la batidora Y con una pala vamos a hacer el movimiento y blanquearla Vamos a primero ella solita darle la textura, hacer la pomada Listo, bajamos la velocidad y la palanca para que baje el bol Y añadimos el azúcar glas Ahora, a velocidad suave porque si no nos va a tirar todo el azúcar Vamos moviendo Y a medida que vamos avanzando vamos aumentando la velocidad para blanquear Una vez acremada, me equivoqué anteriormente, es acremado Se blanquean las yemas de huevo con el azúcar Una vez acremada la mantequilla con el azúcar Vamos a añadir ahora sí el huevo completo Y vamos a seguir amalgamando Ya tenemos ya toda la humedad en la preparación Por último, ¿qué vamos a hacer? Ir añadiendo los sólidos Ya mezclado el huevo con el azúcar acremado Vamos a añadir los sólidos Vamos a adicionar primeramente la harina Poco a poco bajamos aún más la velocidad Y vamos a añadirla Vamos subiendo paulatinamente Para que se vaya mezclando Entonces vamos a, por último Añadir la almendra molida y la sal Listo Seguimos mezclando hasta que se forme la masa Cuando ya ha mezclado todo En unos segundos Vamos a subir la máquina Todo lo queda por un minuto Listo Vamos a sacarlo Toda la masa del bowl Y vamos a unirla Listo Ya tenemos toda la masa Acá y con la mano la vamos a juntar Vean como ya la masa puede moldear perfectamente Y ¿qué vamos a hacer? Vamos a refrigerarla envuelta en un papel plástico En un vital film o papel film Para enfriarla por 20 minutos La mantequilla se va a solidificar Y vamos a tener ya la textura correcta Mientras refrigeramos la masa Entonces vamos a realizar Una crema de limón o un lemon curd Esta crema de limón nos va a servir como relleno Esta elaboración, o sea La tarta como tal Se puede hacer de dos formas Uno es haciendo un aparejo para hornearlo Junto con la tarta Y la otra versión que vamos a hacer nosotros Es cocinar la crema aparte Y en frío montarla sobre la tarta ya horneada Pasemos entonces a la elaboración Para el relleno o crema de limón Vamos a emplear Jugo de limón Azúcar estándar Yemas de huevo Mantequilla Y ralladura de limón En la olla vamos a verter el jugo de limón Una vez hecho esto Vamos a adicionarle La ralladura de limón La mitad del azúcar Puede ser a ojo Y la otra parte del azúcar La voy a colocar en el bowl Junto con las yemas de huevo Vamos a encender el fuego Pero a bajarle la temperatura Y vamos a remover Para disolver el azúcar En el jugo de limón Mientras se calienta El jugo de limón con el azúcar Vamos entonces a blanquear Ahora si blanquear Las yemas con el azúcar Bien Primero revuelvo un tantito Para que no nos salten Proceder Revuelvo el azúcar Para que no nos salte Y procedemos a batir Listo Una vez blanqueadas Las yemas Entonces vamos a proceder A hacer la mezcla Con el jugo de limón Que ya está caliente Tomo parte del jugo de limón Ya caliente Y lo voy a adicionar Rápidamente a las yemas Blanqueadas Mezclo para temperar Mezclamos muy 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 bien Y regresamos Entonces la mezcla Esto es importantísimo El atemperado Puesto que Si no Nos puede saber Muy muy mal Las yemas Porque se pueden cocinar Entonces ya vamos Haciendo la crema de limón Movemos Movemos Hasta que espese Ya sin dejar de batir Esta la crema Vemos el fondo Y esta Ya esta lista Apagamos el fuego Vamos a moverle Por unos segundos mas Así podemos refrescarla Poquito Más o menos Al llegar a unos 60 50 grados Vamos a añadir Entonces La mantequilla La mantequilla Que le va a aportar Un brillo Un brillo muy especial Pero además Le va a conferir Una textura increíble Cuando ella Solidifique Cuando se enfríe la crema Ya ha pasado El tiempo Ya bajó La temperatura Vamos a añadir La mantequilla En esta forma Vamos a Fundirla Junto con La crema La vamos a pasar A un recipiente Para enfriarla En el bowl Lo vamos entonces A enfriar Y lo vamos a tapar Sobre todo Con el tema De el vitafilm Vean la crema Que lisa Que bonita Esta crema No queda Para nada Con grumo He visto Bueno Si nos queda Con grumo Esto es una mala señal Puesto que Entonces Eso significa Que Si se llegó A cocer Las yemas Y esto nos va a aportar Un sabor Muy malo Y obviamente No va a quedar Con la finura Que queda Esta crema Tomamos entonces Ese vitafilm o plástico Y lo vamos a Tocar Vamos a Tocar Con La crema Esto es para evitar Que el aire Haga contacto con ella Y no forme nada Listo Vamos a refrigerar Ya sacamos La masa Del refri Reposó El tiempo Necesario Ahora vamos a Extenderla Entre dos Papeles Recordando siempre Que podemos Adicionar Harina A la mesada Y hacerlo De esta forma Pero Con esta A mi me resulta Mucho muy fácil Ya lo hemos dicho En varios videos Entonces Hagamos Ya está Extendida La masa Completamente Ya la podemos Observar Y Medimos El molde Vemos Que da Perfectamente Y entonces Vamos a Colocar El molde Hacia abajo Con mucho cuidado Vamos a Voltear La masa Una vez Hecho esto Retiramos El El resto Del papel Y vamos Entonces Colocando Hacia adentro Toda La Masa Una vez Hecho esto Lo extendemos Hacia afuera Y con el rodillo Vamos a Quitar Todo El exceso Recogemos Y reservamos Podemos usar Esto Para algunas Tartaletas O otra Preparación Vamos Acomodando Toda La masa Y Ya está Lista Como siempre Vamos Entonces A Pinchar Con un Tenedor Para que Al hornear No se nos Infle La masa También Podemos Hacerlo Con papel Aluminio Y algún Peso Que puede ser O se usa Mucho El tema De los Frijoles Pero A mi me gusta Mucho más Este método Para que La masa Cree En su superficie Una pequeña Costra Que me va A aguantar El relleno Listo Vamos Vamos Entonces A hornear A una temperatura De 170 grados Por espacios De 25 minutos Para el merengue Vamos a emplear Claras de huevo Azúcar Y jugo De limón Además Para la decoración Vamos a utilizar Menta Y rodajas De limón Deshidratadas Amigos Ya tenemos En el horno La masa En el refri La crema Solo nos queda hacer La tercera Y última fase El merengue Para el merengue Que vamos a hacer Es un merengue Suizo Vamos a tomar El peor Donde vamos a batir El merengue Y vamos a mezclar El azúcar Con Las claras De huevo Junto Así Muchos A lo mejor Están acostumbrados A otros merengues Y pensarán Bueno Que está haciendo Bueno Este merengue Se lleva A temperatura Se lleva A una temperatura De 50 Entre 45 Y 50 grados En baño De marina Vamos a Tomar la mezcla Y colocarla Con un termómetro Vamos a monitorear La temperatura Que va alcanzando Esta mezcla Una vez Alcanzada La temperatura La vamos Rápidamente A batir Y vamos Moviéndole Constantemente Para que el azúcar Se disuelva Completamente En el huevo Va a quedar Al principio Como una especie De almivita Algo bien Suavecito Esto es Super importante Otra cosa Que es muy importante Es que el fondo No toque El agua Que sea el vapor Realmente Quien vaya Calentando Estas claras Con el azúcar Ya está A la temperatura Correcta Lo voy a sacar A unos 48 minutos Y que vamos A hacer ahora Directamente Con el batidor Globo A alta velocidad Vamos a batir Completamente Este merengue Hasta que Escure Mientras Le voy a añadir Un chorrito De jugo De limón La proporción De limón Se usa Prácticamente Tres gotas Por clara Con esa Ya estamos Correctamente El merengue Listo Ya tenemos El merengue Suizo Aquí tenemos El pico Hermoso Que hace Y vemos Que ya está Completamente Listo Tenemos un merengue Con mucho brillo Un merengue Cocido Un merengue De excelentísima calidad Bueno amigos Ya tenemos Los tres elementos Listo El merengue Suizo Ya tenemos La crema De limón Y la masa Quebrada Horneada Ya tenemos La tarta Horneada Que vamos a hacer Bueno La crema La puse En una manga Pastelera Solo para Poderla Verter En el interior De la tarta Sin ningún problema Entonces Hacemos así Y vamos Rellenando Nuestra Tarta Listo Ya tenemos Decorada La tarta Vamos ahora A brulear La tarta Para eso Nos vamos a valer De un soplete Y le vamos A quemar Vamos a quemar La superficie Del merengue Y nos va a dar Una textura Y un sabor Bien ricos Vamos Vamos entonces A rallarle Un poquito De cáscara De limón En la superficie Estos son Ralladuras Invito A buscar Rallar Y ceste En la gastropedia Para ver La diferencia Bueno Ya estamos Acá Rallando un poquito Esto le va a dar Un aroma exquisito Cuando se sirve O se corta Ya la La tarta Y va a estar Súper Bueno Súper rico Además aporta Unos matices Del limón Y nos va a dar La pista De que es Del limón Tomamos Unas rodajitas Deshidratadas Del limón Y la vamos A colocar En la tarta Por último Una hojita De menta Va a Darnos La decoración Fina Bueno amigos Esto es todo Por hoy Espero lo hayan Disfrutado Como siempre Tanto como yo La tarta Realmente Es una exquisitez No te la pierdas No la dejes de hacer Si te gusta Lo que hacemos Suscríbete Para que no te pierdas El próximo video No te pierdas Gracias por ver el video.